Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy ArrobaMacJosan en Twitter y este es el canal de YouTube del blog de Naseros. Hoy vamos con el tercer y último vídeo de este equipo de aquí, el QNAPTR004 o el QNAPTR002 dependiendo si es de dos o de cuatro bahías, es una caja RAID, en el primer vídeo os expliqué qué es exactamente este tipo de cajas RAID, os expliqué las características de este equipo, en el vídeo pasado os enseñé a configurarlo, lo vimos conectado a una Playstation, una televisión y conectado a un ordenador y lo que nos queda es conectarlo a un NAS, también se puede utilizar como una caja de expansión de un NAS, es decir, para en el caso de que nosotros nos hayamos quedado sin capacidad de almacenamiento en un NAS porque ya no tengamos más bahías, en vez de tener que comprar un NAS nuevo podemos pinchar esta caja siempre que sea un NAS de QNAP con QTS y en ese caso lo va a reconocer como si fuera una ampliación del NAS, lo vamos a poder configurar como si fueran unos discos que estuvieran pinchados dentro del NAS, vamos a poder configurar un RAID, vamos a poder gestionarlo exactamente igual que si fueran unos discos propiamente del NAS, es más barato y aparte en vez de tener que configurar o que administrar varios NAS, sólo vamos a tener que administrar un NAS, así que sin más lo voy a quitar de aquí, lo voy a conectar en mi rack, lo voy a conectar a un NAS de los que tengo de QNAP, y vamos a ver cómo es la configuración, vamos allá, ya he conectado el TR004 a mi NAS, en concreto a un TS332X que es un NAS de tres bahías, vamos a verlo, aquí está mi NAS y vamos al almacenamiento instantáneas, bueno antes de nada como podemos ver aquí ya lo marca dispositivos externos conectados, ya me marca el TR004 junto con los discos que hay insertados, y como vemos en el almacenamiento instantáneas aquí me marca el NAS, me marca las bahías que ya tengo ocupadas, que estas serían las tres bahías que tiene, estas serían las M2 que las tengo vacías, y como podemos ver tengo un disco Toshiba de 14 teras que me dice que ya está lleno, aquí en advertencia, me dice que ya está bastante lleno, que ya está en el umbral, también me lo marca aquí, aquí no dice que está el disco ya casi lleno, entonces una opción sería colocar una caja RAID, como podemos ver aquí volvemos a donde estábamos antes al almacenamiento, me marca los discos que tiene el NAS, pero ya me marca aquí el TR004, ya me marca la caja de expansión, si venimos aquí dispositivo externo RAID, aquí vemos ya la configuración, administrar RAID externo, accedo y aquí lo tengo, voy a ampliarlo, aquí está, aquí tendría un grupo RAID, si recordar del vídeo pasado lo que hice fue configurar un RAID 0 con dos unidades SSD en las dos primeras bahías, y después otro RAID 0 con discos mecánicos en las dos últimas bahías, aquí está, si yo me vengo aquí al administrador del RAID, podemos ver los grupos que tenemos instalados, los discos, el estado de los discos, vemos cómo están configurados, si recordáis yo los formatee con el propio sistema de archivos de Mac, y aquí en administrar, ya podría configurarlos, vamos a verlo, si yo ahora quisiera configurarlo como una caja de expansión, lo lógico sería configurarlo con un sistema propio de archivos del NAS con un extendida 4, porque así los detecta, desde luego podrían funcionar, pero lo lógico sería que tuvieran el propio formato de QTS o de los NAS, para que sea un sistema más parecido a él y sea un sistema como si dijéramos más rápido, yo me podría venir aquí a administrar y le diría en primer lugar ver discos, aquí están, yo aquí podría ver todos los discos, vería la información, vemos que tiene un interfaz, una interfaz de 3 Gbps, vería la temperatura exactamente igual que si fuera uno propio de aquí del NAS, de los propios discos del NAS, podría ir viendo todos los discos, aquí está, este sería el Seagate y lo mismo están conectados una interfaz de 3 Gbps, le daríamos a la información del disco, veríamos todos los datos, aquí podríamos configurarlo, el grupo RAID y ahora por ejemplo vamos a eliminar estos grupos RAID y vamos a crear unos nuevos, si los discos los hubiéramos metido nuevos o los hubiéramos metido sin formatear, haríamos el proceso ya, desde el principio, no haría falta eliminar los grupos RAID que ya tenemos creados, le digo que sí, me pide la contraseña, mientras realiza el proceso le doy para adelante, y ahora haríamos lo mismo con el segundo grupo, ya está y como podemos ver ahora tenemos cuatro discos individuales, cuatro discos que los podemos configurar como queramos, aquí están los cuatro, le doy a la configuración, esto lo que veríamos cuando lo configuramos por primera vez, nos dice que tiene que estar puestos los interruptores a la derecha, los switches a la derecha, por supuesto ya están, si no, no habría podido hacer la configuración que acabo de hacer, le damos al siguiente, aquí nos indica los discos que tenemos, como podemos ver tengo dos unidades SSD y dos mecánicas, estas serían de 1 TB y estas de 4 TB y ahora ya podríamos elegir el tipo de formato o de RAID que quisiéramos y marcar a todas podríamos elegir un RAID 5, podríamos elegir un RAID 10, podríamos elegir un JB o D, tened en cuenta que por ejemplo aquí en un RAID 5 no tendría mucho sentido, porque ya sabéis que en un RAID 5 tienen que ser todos los discos del mismo tamaño, si no se pierde el sobrante de capacidad, por decirlo de alguna manera, y aquí tendríamos store de 1 TB y store de 4 TB, por lo cual perderíamos 3 TB de cada uno de estos discos, y además estos son SSD, que son mucho más rápidos que estos que son mecánicos, por lo cual este tipo de RAID no tendría sentido, por ejemplo podríamos configurar un RAID 1, un RAID en espejo, no, mejor casi aquí en store de aquí, aquí voy a configurar un RAID 1 con los discos mecánicos, le daríamos a siguiente, ahora nos dice si queremos crear un conjunto de almacenamiento, crear espacio de almacenamiento externo, crear, lo ha vuelto a detectar, le digo que no me pregunte de nuevo, cerrar, y ahora aquí ya le daríamos el formato que quisiéramos, una extendida 4 que sería lo normal en el caso de que lo quisiéramos utilizar en este NAS, podríamos utilizar un FAT32, NTFS ya sabéis que es para Windows y HFS+, en el caso de que fuera para Mac, podemos elegir el que queramos y ahora por ejemplo le voy a poner un FAT32, el nombre que queramos, esto ya como es lógico cada cual lo puede configurar como quiera, si quiere encriptado o no, y le doy a formatear, le digo que sí, empieza el formateo y nos vemos cuando haya terminado, ya lo ha formateado, ya ha terminado y ahora cada vez que entramos aquí al almacenamiento instantáneas para ver cómo están el estado de los discos, podríamos ver el estado de los discos del NAS y aquí el de la caja externa, si nos venimos a discos, aquí tendríamos el NAS y si marcamos la caja a raíz, vemos que aquí hay dos discos que de momento están libres, que de momento no los hemos formateado y no hemos hecho nada y el 3 y el 4 que están ocupados, aquí está el 3 y el 4 y esto ha sido todo, como podéis ver se administra exactamente igual que si fueran unos discos más del NAS y esto es todo, como habéis visto este tipo de caja raíz es bastante interesante porque podemos ampliar la capacidad de un NAS y gestionarlo como si fuera discos que estuvieran pinchados dentro del propio NAS, sin necesidad de comprar otro nuevo NAS y sin necesidad de administrar varios equipos y bueno ya es cuestión de que en el caso de que tengáis un NAS de QNAP que se os haya quedado pequeño, la opción de me cambio un NAS más potente, más nuevo y con más bahías o por menor dinero compro una caja de expansión y gracias a esta caja de expansión pues bueno voy a poder tirar un tiempo más. Esto ha sido todo, como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.narseros.com, ahí está todo centralizado, los vídeos, los podcasts, el grupo de Telegram si te ha gustado el vídeo dale un like, si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye ¡Gracias!